Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Héroes. Vamos allá. Es que no sé qué más deciros. Tienes ganas de comenzar, que no veáis. Vale. Lo que dije la otra vez, ¿vale? No... No quiero ir a saco. No quiero ir a saco, porque entonces vosotros no disfrutáis. Yo también. Bueno, yo sí que disfruto. Pero vosotros no disfrutáis, no veis nada. Porque si estoy todo el rato haciendo así y haciendo así, vosotros no veis nada. Entonces, vamos a ir por partes. Como dijo ya que el destripador. Vamos a crear una flota. Vamos a crear una flota. Si esto supone... Vale. Estos... Aquí. Si esto... Hacerlo así supone que yo pierda, pues pierdo. Pero vosotros disfrutáis el juego. Porque la intención de todo esto es que vosotros también disfrutéis el juego. ¿Me entendéis? Si no, no tiene sentido. Dadme un blanco. Vale. Porque a ver, yo estoy... Marqueros preparados. Yo estoy grabando esto... Pues para que vosotros lo disfrutéis también. Vale. Aquí no hay nadie. ¿Cómo es que no hay nadie? Ah, vale. Porque ya he puesto... Vale, vale, vale. Vale. Aquí ya comento. Vale, vale. Entiendo. Vale, muy bien. No pasa nada. Vale. Estamos invirtiendo aquí dinero. Vale. Vamos a invirtiar un poquito más. ¿Podemos invirtiar más arqueros? ¿Sí? Vale. Vamos a crear una pequeña flota. Y vamos a contratar dos héroes más. Vale. Aquí lo vamos a dedicar a esto. Entonces, yo pienso... Vale. Me están atacando. Están quitando esto de aquí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. He perdido, ¿eh? He perdido ese edificio. Pero yo lo que voy a hacer es hacer esto igualmente. Y voy a ir creando más soldados. Vale. Aquí vamos a invertir. Y... Esto. Y esto. Vale. Y... Esto también. Y más sacerdotes. Aunque sacerdotes tengo. Vale. Yo creo que el punto de todo esto, para administrarlo todo bien... Sería... Que, por ejemplo... Voy a hacer una cosa. Y voy a comprar comida. Ah, pero... ¿No puedo comprar comida? Ah, pero aquí no se puede. En este no se puede. Vale, bueno, no. Vale, 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 vale. Ok, no. Yo creía que sí. Este... Los nuevos liberadores tienen el nivel... Ah, es igual. A mí me gusta este. Los nuevos guerreros que reculten tendrán en el nivel 4, pero no podrán obtener más experiencia. Vamos a ir creando soldados aquí. Vale, aquí teníamos a nuestros héroes. Vale, aquí ya podemos invertir. Voy a aflojar un poquito esto. Porque lo tengo un poquito alto. Vale. Vale. Pero el punto es... El punto de aquí es que podamos gestionar nosotros la tierra, ¿vale? Gestionar esta tierra. Vale, vale. Vamos a ir creando la flota. ¿Este cual es? Ah, este es el de los caballos. ¿Y tú? Vale. Ah, o sea, que tenemos... Está aquí. Ah, vale, perfecto. Vale, muy bien. Vale, eh... Estamos invirtiando, ¿no? Bien. ¿Qué más necesitamos aquí? Vale. Los arqueros. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vale. Eh... Claro. También se le da una... A ver. ¿Aquí quién hay? Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Por qué caminan así tan raro? ¿Por qué caminan así? ¿Por qué caminan así tan raro? 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 ¿Qué pasa porque caminan así tan raro? ¿Puede caminan así tan raro? ¡Por el Cesar! Nada detiene mi lanza. ¡Dadme un blanco! ¡Por Mercurio! ¡Dadme un blanco! ¡No temo a la muerte! Ya tenemos a nuestra. ¡Por la gloria de Roma! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! Pensaba que me había acordado cuando lo he visto desde arriba. He dicho, es verdad, aquí estamos haciendo esto de aquí. Y eso es por si nos está atacando. ¿Están preparados? Vale, ¿y esto? ¡Conquitaré en nombre de Roma! Mi magia está a tu servicio. ¡La victoria será nuestra! Vale, estamos aquí. ¡Dime, Oceso! ¡Adelante, leccionario! ¡Adelante, leccionario! ¡Gracias! 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 A buenas horas, mangas verdes. A buenas horas llegáis vosotros. La batalla es mi hogar Golpear Y desaparecer Ahí estos Probarán mi acero Probarán mi acero No, aquí no Caerán bajo mi lanza ¿Veis? Aquí tenemos seis Vale ¿Qué más nos falta? Ah, vale, nos falta conquistar este de aquí Vale, pues voy a enviar esta misma tropa Adelante, legionarios ¿O no? Bueno, sí Aquí tengo a dos A ver si acaso vamos a cambiarlo Voy a poner este Fortuna y gloria ¿Y aquí? ¿Qué es? Vale Vale ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Adelante, legionarios ¿Por qué van tan lentos estos? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, voy a enviar la comida esta de aquí Se la voy a enviar aquí No, perdón Aquí no Bueno, sí No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Nada detiene mi lanza Los dioses están dioses Sonidos Sonidos Hold your strength se quema tan lento esto se incrementa un valor de ataque a los guerreros el canal aumenta el nivel de defensa de los guerreros el vio de desplazamiento es este de aquí aquí tenemos a este pero este está como que... voy a enviarle... y aquí voy a enviarle comida a esta gente de aquí y aquí voy a enviarle y aquí voy a enviarle tengo que verlo y aquí voy a enviarle y el ambiente Marte, dame tu fuerza. ¡Listo para la batalla! ¡Listo para la batalla! Bien. Vamos a... Por la gloria de Roma. ¡Felices preparados! ¡Felices preparados! ¡Felices preparados! ¡Felices preparados! Vale. Va a venir por aquí. La batalla me llama Dime, oh Cesar Antes morir que retroceder Dime, oh Cesar 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 Oh Cesar Dime, 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 oh Cesar Oh Cesar Dime, oh Cesar Dime, oh Cesar O Cesar Dime, oh Cesar Oh Cesar Por Cesar Dime, oh Cesar Oh Cesar Dime, oh Cesar Dime, oh Cesar Dime, oh Cesar Dime, oh Cesar Oh Cesar Oh Cesar Dime, oh Cesar Dime, oh Cesar 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 Cesar Soy Cesar Oh 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 Cesar